Lo veremos. Ahora, un juez federal ordenó detener a 22 personas, entre ellos exfuncionarios y representantes de algunas empresas, vinculadas a los desvíos de recursos cometidos en la empresa paraestatal Segalmex. Están acusados de los supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado por el desfalco de poco más de 140 millones de pesos. De las 22 personas, 12 son servidores públicos. Cuatro son empleados de empresas con las que se coludieron y seis beneficiarios de este desfalco. Gracias, Claudia.